El curso de acción que nosotros vamos a seguir. El de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Moreno. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y estoy consciente de lo que les estoy diciendo, porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, que se force a los sindicatos a que sus miembros vayan a los eventos, ¿por qué habría yo de permanecer ahí? Entonces, ¿qué explicaría toda la lucha política que hemos dado? Gracias. 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 Gracias.